Hoy me voy pa' la calle, ya me fui pa'l carajo Hoy no creo en detalles, me fumo uno y me relajo Ya no quiero amor, cupido lo mato Ya no quiero amor, cupido lo mato Hoy yo quemo el amor, quemo las penas, me ahogo el licor, no hay sangre en mis venas Tú me dañaste, tú me secaste, tú te encargaste Que en mi vida fuera un solo dolor, una balacera Ya no quiero nada, ya no siento nada Fumando y bebiendo con todos los panos Y dañame la mente hasta la madrugada Que nadie me goda, no me digan nada Vivo, fluyendo como un río Con el corazón frío Vagando en lo sombrío De cumplido me río Vivo, fluyendo como un río Con el corazón frío Vagando en lo sombrío De cumplido me río Ya no quiero amor Cupido lo mato 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 A Cupido lo odio, pues me traicionó Me dijo mentira, mi mente dañó Con la primer loca que me acarició Me dijo te entiendo y todo creyó La droga la acerva, nunca importó Solo éramos uno, siempre los dos No sé si fue Dios que me abandonó Y ahora tus labios sufrió, my love Vivo Fluyendo como un río Con el corazón frío Vagando en lo sombrío Vivo Fluyendo como un río Con el corazón frío Vagando en lo sombrío Ya no quiero amor Cupido lo mató Ya no quiero amor Cupido lo mató Ya no quiero amor Cupido lo mató Ya no quiero amor Fuck love Cupido lo mató No love No love No love ¿Qué más? De Shanker Oh, 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 oh De Shanker Oh, 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 oh Mister P.F. produce Ya no quiero amor El maníaco Y qué pasó Ya no quiero amor Tien Therefore, ya no quiero amor Tien Halas en el corazón Tien Halas en el corazón Tien Halas en el corazón No quiero que no puedo LARAS Yo también quiero hablar Tien Halas en el corazón Tien Yum Tien